Hola, hijo mío. Hoy vengo a decirte algo muy importante. Estoy aquí para cuidarte, para protegerte y guiarte en cada paso que des, pero hay una condición. Solo puedo hacerlo si tú me lo permites. Mi amor por ti es inmenso y eterno, y deseo verte feliz, en paz y lleno de esperanza. Estoy a tu lado en cada momento, observando, esperando el instante en que me abras las puertas de tu corazón. Mi deseo es verte prosperar, alcanzar tus sueños, y superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. No estoy aquí para imponerme, sino para ofrecerte mi mano amiga, para ser tu refugio en momentos de tormenta, y tu guía en tiempos de duda. Todo lo que necesitas hacer, es permitirme entrar en tu vida, confiar en mi amor, y en mi voluntad de cuidarte. Sabes, siempre he estado a tu lado, incluso cuando no te has dado cuenta. He visto tus luchas y tus victorias, tus lágrimas y tus risas. Conozco cada rincón de tu corazón, y entiendo tus miedos más profundos. No hay nada que puedas ocultarme, y aún así, te amo sin condiciones. Mi presencia es una promesa de consuelo, una luz en la oscuridad, y una fuerza que te sostiene en los momentos más difíciles. Permíteme ser el ancla que te mantiene firme en medio de la tempestad. En esos momentos en que el mundo parece desmoronarse, recuerda que no estás solo. Estoy aquí, esperando pacientemente a que me invites a ser parte de tu vida de manera activa. Déjame mostrarte un amor que no conoce límites, un cuidado que nunca falla, y una presencia que nunca te abandona. El mundo puede ser un lugar abrumador y lleno de incertidumbres. Pero contigo, quiero ser la certeza que necesitas, el apoyo incondicional que te da fuerzas para seguir adelante. Permíteme ser esa voz suave que susurra palabras de aliento en tus oídos cuando todo parece perdido. Quiero que sepas que, con tu permiso, puedo transformar tu vida de maneras que jamás imaginarías. Tu bienestar es mi mayor deseo. Cada paso que des, cada decisión que tomes, quiero que sientas mi presencia y mi amor guiándote. No se trata de control, sino de una relación basada en la confianza y el cariño. Si me dejas cuidarte, te prometo que nunca te arrepentirás. Mi protección es un escudo contra el mal. Mi guía es una luz en tu camino. Y mi amor es un refugio en cualquier tempestad. La vida tiene sus desafíos, y sé que a veces te sientes solo y desamparado. Pero quiero que recuerdes siempre que estoy aquí para ti, listo para brindarte mi apoyo incondicional. Cada vez que te sientas abatido, recurre a mí. Cada vez que necesites una mano amiga, estoy aquí. Solo necesitas abrir tu corazón y permitirme entrar. No estoy aquí para juzgarte ni para condenarte. Estoy aquí para amarte, para cuidarte y para mostrarte el camino hacia la verdadera felicidad. Déjame ser esa presencia constante en tu vida, la voz que te consuela y el faro que te guía en medio de la oscuridad. No importa cuántas veces caigas, siempre estaré aquí para levantarte, para curar tus heridas y para darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Tu confianza en mí es el mayor regalo que puedes ofrecerme. Con ella, puedo mostrarte el camino hacia una vida llena de paz, amor y propósito. Permíteme ser el guardián de tus sueños, el protector de tu corazón y el amigo que nunca te abandona. Mi amor por ti es más grande que cualquier desafío, más fuerte que cualquier miedo y más profundo que cualquier dolor. Así que hoy, te invito a abrir tu corazón y permitirme cuidarte. Déjame ser la presencia divina que te acompaña en cada paso, el amor incondicional que te envuelve y la guía que te conduce hacia un futuro brillante y lleno de esperanza. Con tu permiso, puedo hacer maravillas en tu vida. Estoy aquí, esperando tu invitación. Desde el comienzo de tu existencia, he estado a tu lado, observando con amor y cuidando cada uno de tus pasos. Mi deseo es verte florecer, experimentar la plenitud de la vida y sentirte siempre seguro en mi presencia. Cada susurro del viento, cada rayo de sol y cada estrella en el cielo, son recordatorios de mi constante presencia y mi infinito amor por ti. Permíteme ser el consuelo que buscas en los momentos de tristeza, la paz que necesitas en tiempos de ansiedad y la esperanza que te sostiene en medio de la incertidumbre. Estoy aquí, listo para envolverte en mis brazos y protegerte de cualquier tormenta que se avecine. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y dejarme entrar. Permitirme ser el guardián de tu bienestar y el guía que te lleve hacia la luz. En este vasto universo, donde a veces puedes sentirte pequeño y perdido, quiero que sepas que eres profundamente valioso para mí. Cada uno de tus pensamientos, deseos y emociones son importantes y quiero ayudarte a navegar por este mundo con confianza y serenidad. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, recuerda que estoy aquí para fortalecerte, para ofrecerte el aliento que necesitas para seguir adelante. Mi amor por ti no conoce límites y mi deseo es verte libre de preocupaciones, viviendo en armonía y en paz. En cada decisión que enfrentes, en cada desafío que se presente, quiero que sientas mi mano guiándote, mi voz susurrándote palabras de sabiduría y mi presencia llenándote de calma. Permíteme ser tu refugio en los momentos de angustia, la certeza en tiempos de duda y la fuerza en los días de debilidad. Sé que a veces la vida puede parecer abrumadora, llena de obstáculos y dificultades, pero quiero que recuerdes que no estás solo. Estoy aquí, dispuesto a cargar tus cargas, a caminar contigo en los momentos difíciles y a celebrar contigo en los momentos de alegría. Solo necesitas abrir tu corazón y dejarme ser parte de tu vida, permitirme cuidar de ti y mostrarte el camino hacia una existencia plena y significativa. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a mí, para confiar en mi amor y dejarte guiar por mi sabiduría. Permíteme ser la luz que ilumina tu camino, el abrazo que te reconforta y la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Con mi amor y cuidado, puedes superar cualquier obstáculo, enfrentar cualquier desafío y alcanzar cualquier sueño. Estoy aquí, esperando pacientemente tu invitación, deseando ser parte de tu vida de una manera más profunda y significativa. Mi deseo es verte feliz, realizado y en paz. Confía en mí, abre tu corazón y permíteme cuidarte como solo yo puedo hacerlo. Juntos, podemos recorrer este camino de la vida, enfrentando cada día con valentía y esperanza, sabiendo que mi amor y protección están siempre contigo. Sé que la vida puede estar llena de desafíos, momentos de incertidumbre y situaciones que parecen abrumadoras. Sin embargo, quiero que sepas que estoy aquí para cuidarte en cada paso que des. Mi propósito es ofrecerte protección y guía, para que nunca te sientas solo o desamparado. Cuando enfrentes las dificultades del día a día, recuerda que mi presencia está contigo, lista para proporcionarte el apoyo que necesitas. En cada momento de debilidad, estoy presente para sostenerte. Cuando el peso del mundo parezca demasiado, puedes encontrar en mí un refugio seguro, un lugar donde puedes descansar y recuperar tus fuerzas. Mi misión es asegurarte que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, siempre tendrás un protector que vela por ti. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, yo estoy aquí para asegurarte que no caminas solo. Mi vigilancia es constante, mi cuidado es inquebrantable. Cuando las preocupaciones te asalten y el miedo intente apoderarse de tu corazón, permíteme ser el escudo que te protege, la mano que te guía por el camino seguro. En cada decisión importante, en cada cruce de caminos, estoy contigo para brindarte la claridad que necesitas. No tienes que enfrentar tus problemas solo, porque estoy aquí para ofrecerte dirección y consejo. Mi cuidado no se limita a los grandes momentos de la vida. También estoy presente en los pequeños detalles, en las elecciones cotidianas que conforman tu día a día. Quiero que sientas mi presencia en los momentos de calma y en los de turbulencia. Que sepas que cada paso que das está vigilado por mí. Cuando enfrentes desafíos que parecen insuperables, estoy aquí para recordarte que siempre hay una salida, siempre hay una manera de avanzar, porque nunca te dejo solo. Cuando el cansancio te abrume y sientas que no puedes más, permíteme ser la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Mi cuidado es constante y mi objetivo es verte superando cada obstáculo con determinación y coraje. En los momentos de mayor incertidumbre, confía en que estoy aquí para guiarte hacia la seguridad y la paz. Tu seguridad es mi prioridad. En un mundo lleno de cambios y desafíos, mi cuidado es una constante inmutable. Estoy aquí para ofrecerte una estabilidad que te permita enfrentar cualquier adversidad con confianza. Permíteme ser el guardián de tu camino, el protector que asegura cada uno de tus pasos. Cada amanecer es una nueva oportunidad para sentir mi cuidado en tu vida. No hay situación demasiado difícil, no hay problema demasiado grande que no pueda enfrentar contigo. Estoy aquí, dispuesto a cargar contigo cualquier peso, a enfrentar cualquier desafío, para que puedas vivir con tranquilidad y certeza. Así que hoy, y cada día, abre tu corazón a mi cuidado. Permíteme ser la presencia constante que te guía, te protege y te cuida en cada momento de tu vida. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa que el mundo presente, sabiendo que con mi cuidado, siempre tendrás un camino seguro por delante. En esos momentos en que sientas que el camino se vuelve difícil, y las fuerzas te flaquean, recuerda que estoy aquí para brindarte mi apoyo y protección. Mi compromiso es cuidarte en cada instante, asegurando que puedas caminar con firmeza y seguridad. Cada paso que das es importante, y estoy aquí para asegurarme de que encuentres el camino correcto, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando el ruido del mundo te agobie, busca mi presencia como un refugio de paz. En los días de tormenta, soy el abrigo que te protege de los vientos más fuertes. No importa cuán oscuros parezcan los días, siempre encontrarás en mí un lugar seguro donde puedes sentirte protegido y valorado. Mi cuidado es la constante que te permite avanzar con confianza. En los momentos de duda, estoy aquí para ofrecerte claridad. Cuando no sepas qué camino tomar, permíteme ser la guía que te muestra la dirección correcta. Mi cuidado está en cada detalle, en cada decisión que enfrentas, para que nunca te sientas perdido o desamparado. Estoy aquí para asegurarte que siempre hay un camino, siempre hay una solución. En los tiempos de calma y en los de conflicto, mi cuidado es incesante. No hay desafío que no podamos enfrentar juntos, no hay problema que no podamos resolver. Mi presencia es la seguridad que necesitas para moverte con confianza, sabiendo que estoy aquí para protegerte y guiarte. En cada paso que das, estoy vigilante, asegurando que avances con seguridad. Cada noche, cuando la oscuridad cae, estoy a tu lado, velando tus sueños y protegiéndote de cualquier inquietud. En el silencio de la noche, mi cuidado es una constante, asegurando que puedas descansar en paz y levantarte con renovada energía. Cada amanecer es una nueva oportunidad para sentir mi protección y comenzar el día con seguridad y confianza. En los momentos en que la carga parece demasiado pesada, recuerda que estoy aquí para ayudarte a llevarla. No tienes que enfrentar tus desafíos solo, porque mi cuidado está contigo en cada momento. Permíteme ser la fuerza que te ayuda a seguir adelante, el apoyo que te mantiene firme cuando todo parece tambalearse. Cuando enfrentes decisiones difíciles, mi cuidado te proporciona la sabiduría necesaria para elegir el mejor camino. En cada cruce de caminos, estoy a tu lado, asegurando que tomes la dirección que te llevará a la paz y la seguridad. Mi protección no es solo física, sino también emocional y espiritual, cuidando cada aspecto de tu ser. La vida está llena de sorpresas, algunas agradables y otras no tanto, pero quiero que sepas que en cada una de ellas, estoy aquí para cuidarte. Mi vigilancia es constante y mi objetivo es asegurarte que, sin importar lo que suceda, siempre tendrás un protector a tu lado. Permíteme ser esa constante en tu vida, la presencia que te asegura que todo estará bien. Así que hoy y cada día que sigue, abre tu corazón a mi cuidado. Permíteme ser la presencia constante que te protege y guía en cada momento. Juntos, enfrentaremos cualquier cosa que el mundo nos presente, sabiendo que con mi cuidado, siempre encontrarás un camino seguro por delante. Cuando te encuentres en medio de la adversidad, quiero que sepas que estoy aquí para ser tu soporte inquebrantable. No importa cuán grandes sean las olas que enfrentes, estoy listo para ofrecerte la protección que necesitas para mantenerte a flote. Mi cuidado es una fortaleza, una barrera contra las dificultades que puedan surgir y te permitirá navegar con seguridad por las aguas más turbulentas. En los momentos de confusión, cuando las decisiones parecen nubladas y el camino incierto, estoy aquí para proporcionar la claridad que necesitas. Permíteme ser la brújula que te guía, el faro que ilumina tu sendero, asegurando que cada paso que des esté lleno de seguridad y propósito. Mi vigilancia es constante, mi compromiso contigo es firme y siempre estoy preparado para ayudarte a encontrar la mejor dirección. Cuando la carga del día a día se vuelve demasiado pesada, no tienes que llevarla solo. Estoy aquí para compartir tu carga, para aliviar el peso y asegurarte que puedas avanzar con ligereza y determinación. Mi cuidado es una red de seguridad que te protege de caer y te ayuda a mantenerte firme en el camino. Cada día, cada momento, estoy aquí para asegurar que no camines solo, que siempre encuentres apoyo en mi presencia. En los momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, quiero que sientas mi protección envolviéndote. Estoy aquí para estabilizarte, para ofrecerte un puerto seguro donde puedas encontrar consuelo y fortaleza. Mi misión es cuidarte, asegurarte que incluso en las peores tormentas, siempre tendrás un lugar donde resguardarte y recobrar fuerzas. La vida puede ser impredecible, llena de altibajos y desafíos inesperados. Pero en cada giro y cambio, estoy aquí para ser tu constante. Mi cuidado se extiende a cada aspecto de tu vida, asegurando que tengas la resiliencia para enfrentar cualquier adversidad. Permíteme ser la roca en la que te apoyas, el pilar que te sostiene cuando todo lo demás parece incierto. Cada día trae consigo nuevas oportunidades y desafíos, y en cada uno de ellos, estoy presente para cuidarte. Mi vigilancia es ininterrumpida, mi compromiso es total. Quiero que vivas con la certeza de que nunca estás solo, de que siempre tienes alguien que te protege y vela por ti. No importa cuán grandes sean los desafíos, siempre encontrarás en mí un protector dispuesto a ayudarte a superarlos. Cuando la noche cae y la oscuridad te rodea, mi cuidado permanece. Velando tu descanso, asegurando que puedas dormir en paz, sabiendo que estoy aquí para protegerte de cualquier inquietud. Cada amanecer es una nueva promesa de mi cuidado constante, una nueva oportunidad para caminar con seguridad bajo mi protección. Permíteme ser el guardián de tus días y noches. La presencia que te asegura que cada paso que das está protegido. En los momentos de mayor incertidumbre, en los desafíos más grandes, estoy aquí para cuidarte y guiarte. Mi cuidado no conoce límites, y siempre estoy dispuesto a brindarte la seguridad que necesitas para enfrentar cualquier circunstancia. Así que, cada día, confía en mi cuidado. Permíteme ser la presencia que te protege y te guía en cada momento de tu vida. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa que el mundo presente, con la certeza de que, bajo mi protección, siempre encontrarás un camino seguro por delante. Cada nuevo día es una oportunidad para sentir mi cuidado, para reconocer que no caminas solo y que siempre hay alguien vigilando tus pasos. En los momentos de incertidumbre, cuando sientas que el camino es demasiado difícil, recuerda que estoy aquí, listo para ofrecerte la seguridad que necesitas para seguir adelante. Quiero que vivas con la certeza de que siempre tendrás mi protección, de que en cada desafío y en cada decisión, puedes contar con mi guía. La vida puede ser compleja y, a veces, abrumadora, pero con mi cuidado constante, puedes enfrentar cualquier cosa con confianza y serenidad. En los momentos de mayor crisis, cuando todo parezca perdido, busca mi presencia. Soy tu refugio seguro, el lugar donde puedes encontrar consuelo y fortaleza. Permíteme ser el ancla que te mantiene firme, el escudo que te protege de las tormentas de la vida. A lo largo de este viaje, nunca tendrás que enfrentarte a los desafíos solo. Mi compromiso es estar contigo, en cada paso del camino, asegurando que siempre encuentres la protección y la guía que necesitas. Cada día, cada momento, es una oportunidad para vivir bajo mi cuidado y seguridad. Así que hoy y todos los días que vienen, confía en mi protección. Permíteme ser la constante en tu vida. La presencia que te asegura que cada paso que das está cuidado y guiado. Con esta certeza, puedes enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que siempre tendrás a alguien que vela por ti. Y con este pensamiento, avanza con la seguridad de que mi cuidado está siempre contigo, protegiéndote y guiándote en cada momento de tu vida.